Hola, les saluda Virginia, soy profe de inglés. Les hablaré de la actividad desconectada para el seguimiento de instrucciones con el tema Imperatives. En esta oportunidad les quiero contar lo que hice con mis estudiantes de grado octavo. Esta es la guía que utilicé donde adapté la actividad para que los estudiantes practicaran el tema. Los estudiantes debían crear un programa utilizando símbolos que representan los Imperatives. Para esta actividad debían tener muy claro el seguimiento de instrucciones. La actividad gustó bastante y la gran mayoría de los estudiantes la realizó con éxito. Aquí podemos ver algunas evidencias del trabajo de los niños, algunos que pudieron utilizar el computador, otros utilizaron el cuaderno y lápiz y colores. Colegas, por último quiero invitarlos a realizar este tipo de actividades con los niños ya que les ayuda a ellos a desarrollar el pensamiento y la creatividad. Con estas actividades se puede trabajar en las diferentes áreas con ejercicios muy sencillos que no requieren del uso de computadores. Gracias.